Te acordás mi longuita vocera, la pebeta más linda y chiclana La pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol Y en aquellas noches de verano, que soñaba tu almita mujer Al oír en la esquina algún tango, chamullarte bajito de amor Esthercita, hoy te llama mi longuita, flor de lujo y de placer Flor de noche y cabaré, mi longuita, los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma, por vestirte de perca Cuando sales a la madrugada, mi longuita de aquel cabaré Toda tu alma, temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer Y entre el vino y el último tango, con amores que vienen y van Ay, que sola Esthercita te sientes, si lloras, dicen que es el champán Esthercita, hoy te llama mi longuita, flor de lujo y de placer Flor de noche y cabaré, mi longuita, los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma, por vestirte de perca Flor de noche y cabaré, mi longuita, los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma, por vestirte de perca